Voy a hacer que esto de que un Pokémon lo siga a uno Iba a estar en el Pokémon Sol y Luna La data y las animaciones de los distintos ¡Oh! ¡Shiny! 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 ¡Por fin! ¡Oh! ¡Ahí me emocioné! ¡Y! ¡Y! ¡Bien! ¡Shiny Psyduck! ¡Por fin! ¡Shiny Psyduck! ¡Oh! ¡Qué emoción! Voy a salvar al tiro el juego Ya La única forma es que los Shiny no se ven como shiny en el... Ahí en el menú ¡Oh! ¡Qué felicidad! Y con cuatro ideas perfectas La defensa es lo mejor que tiene por la personalidad No Pikachu No Sparking ¡Oh! Me costó Me costó Le vamos a poner un Change Markings Me voy a poner como Favorito Me voy a aprovechar de utilizar la... Nivel de los demás Psyduck Que tengo para atrás No, 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 no Ah, este está bueno Porque soy... De acuerdo que en todo caso No tiene mucha... Unas grandes defensas, creo Ya, vamos a hacer lo siguiente Tú... Te mueves A todos los Shiny le voy a poner esa como marquita Te vamos a cambiar de lugar Por... Este... Rattata Sí, why not Vamos a moverte En lugar de Vidrio Te vamos a dejar aquí abajo Y te vamos a agregar la Party A mí no me gusta revertirme los platos Pero voy a sacar a Golem A lo que me refiero es revertir el plato Es en términos de... De tipos de Pokémon Oh, magnífico Necesito... A ver... Ahí está Capture Taken ¡Ajaja! ¡Oh, qué felicidad! ¡Por qué! ¡Papá! 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 Gracias.